Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. En el Naranjo, Petén continuó la atención luego que un grupo de comunitarios fueran retenidos junto a agentes de la Policía Nacional Civil. En el lugar, Edwin Centurión nos comenta cuál es la situación en este momento. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, desigualdades, en Noticiete, los compañeros de la Policía Nacional Civil, efectivamente la atención continúa en este departamento, debido a que no se ha podido continuar o no se ha podido hacer un diálogo, una mesa de diálogo entre 11 personas, los coladores, son más de 4.000 que se encuentran en el mundo, aún a sus agentes de la Policía Nacional Civil. Cabe mencionar que los agentes de la Policía Nacional Civil que eran retenidos fueron liberados la madrugada de este jueves. Sin embargo, debido a las peticiones que los manifestantes están solicitando a las autoridades decidieron continuar con la vía tapada. Esto, pues, los pobladores han estado tapando lo que es la entrada hacia Naranjo Frontera. Esto a raíz de que la Policía Nacional Civil y el ejército del Ministerio Público llegaran a ejecutar una diligencia en base a destrucción del campamento El Tigre, en la zona de área protegida, en la Laguna del Tigre. Esto, pues, vio un malestar en los pobladores. Esto surgió, pues, ya que se molestaron cuando la policía retornaba con ganado de comisado, armas de fuego, así como también, pues, con 11 campesinos detenidos, por lo que conunció la protesta. Luego, pues, ya de haberlo liberado a esta hora, pues, aún se espera la llegada del gobernador departamental para que pueda realizar las cuestiones correspondientes y, pues, evitar que esto continúe dándose. Son más ya alrededor de 36 horas que los elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar, en la zona de conflicto, sin poder salir a esta hora. Muchísimas gracias, Edwin, por brindarnos esta información. Desde Naranjo, Petén, estaremos en constante comunicación para que puedas irnos actualizando esta información.